Bebé fin Bebé fin Bebé fin Bebé fin Da 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 Bebé fin Bebé, fin. Bebé, 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 bebé. Dime si estás libre, bebé. ¿Bebamos un té, bebé? ¿O leche en polvo, bebé? Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? Bebé, fin. Vengan a cantar con bebé. Todo el día. Sí. Y la noche. Bienvenidos al mundo, bebé. Todos juntos a jugar. Gracias.